Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección 8 La promesa Nuestro texto inicial se encuentra en Génesis capítulo 24 verso 1 Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo Número 1 Introducción Finalmente a Sara le nació Isaac en su vejez y llega el momento culminante con Isaac en el monte Moria para ser sacrificado Dios provee un carnero evitando la muerte de Isaac el hijo de la promesa y por su descendencia bendecirá a las naciones en Jesús En esta historia asombrosa se revelan más elementos del plan de salvación Más allá de las profundas experiencias y lecciones espirituales que sacudieron a Abraham y la familia El futuro de Abraham aún no está claro Sara muere después del acto de Moria e Isaac continúa soltero Entonces Abraham toma la iniciativa para asegurarse de que tendrá el mejor futuro y arreglar el matrimonio de su hijo con Rebeca quien le dará a luz dos hijos y Abraham también se casa con Cetura quien le dará muchos hijos Ahora seguiremos a Abraham hasta el final de su vida La prueba de Dios es difícil de comprender Parece contradecir la prohibición de los sacrificios humanos y tener que sacrificar la descendencia prometida por medio de Isaac Prueba del hebreo Rizá es un juicio para saber que hay en el corazón del que está siendo probado pero también y lo más importante es la seguridad de la ayuda de Dios en favor de los que son probados Por eso la fe que Abraham tiene en Dios lo lleva al punto de correr el riesgo de perder su futuro la descendencia prometida y sin embargo debido a que confía en Dios hará lo que Dios le pida por más difícil que sea de entender Esto es precisamente lo que se llama fe Confiar en lo que no vemos o no entendemos por completo pero que sí conocemos al Dios que nunca nos va a fallar La fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él aunque eso tiene su función sin duda sino en nuestra capacidad de obedecerle y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos Esta verdad se confirmó en lo que sucedió a continuación Todas las obras de Abraham incluyendo el pedido de sacrificar a Isaac nunca podrían salvarlo Por eso el Señor mismo proveyó un carnero para el sacrificio provisto que simboliza la esperanza de salvación solamente en Jesús el Cordero de Dios la verdadera gracia así lo entendió Abraham no son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan sino la obra de Dios en nuestro favor y al igual que Abraham así somos llamados a creer y obedecerle y esta obediencia estas obras son producto de que hemos ya recibido la salvación y solamente damos testimonio de que conocemos a Dios al obedecerle Número 3 Dios proveerá Puede detener el video para la lectura sugerida Cuando Abraham contestó a Isaac Dios proveerá el Cordero para el sacrificio el verbo en hebreo proveer puede significar proveerse a sí mismo o verse a sí mismo por eso vemos aquí la esencia del plan de salvación el carnero del sacrificio trabado en el zarzal apuntaba directamente a Jesús Dios mismo pagando personalmente el castigo por nuestros pecados Jesús es aquella provisión en ese mismo monte mucho tiempo después cuando el mismo Jesús mencionó a Abraham cuando dijo Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del evangelio así como para probar su fe cuando Dios le mandó sacrificar a Isaac la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre comprendemos ahora mejor lo que sucedió en la cruz y lo que Dios sufrió por nosotros y cómo le responderemos al saber todo esto número 4 la muerte de Sara en los capítulos 22 al 25 de Génesis se menciona a Rebeca sobrina de Abraham que anticipa el futuro matrimonio con Isaac y la muerte de Sara que anticipa el futuro matrimonio de Cétura con Abraham posiblemente Sara quedó afectada por la experiencia de Isaac en el monte Moria y es la única mujer en el Antiguo Testamento por su importancia en la que se mencionan los años que vivió Sara no era del tipo de mujer que fuera discreta en asuntos muy importantes era mejor su ausencia y silencio para las acciones siguientes de Abraham con Dios es importante la compra del lugar de sepultura de Sara porque es la conexión con la promesa divina de la tierra prometida la preocupación de Abraham por sí mismo extranjero y forastero hoy muestran que Abraham está interesado más que en la compra del lugar de la sepultura como en establecerse allí de forma permanente en Génesis capítulo 23 verso 6 se muestra la fama el testimonio que Abraham tenía por su fe delante delante de los incrédulos y por eso Dios pudo utilizarlo número 5 una esposa para Isaac Génesis capítulo 24 cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara y debido a la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes de que tendrían esta tierra procura que Isaac no salga de allí y envía a Eliezer a traer a Rebeca Isaac halló así consuelo de la pérdida de su madre al casarse y llevar a su esposa a la tienda que pertenecía a Sara esta historia está llena de respuestas a las oraciones a Dios y abundan en lecciones sobre cómo Dios aprueba provee y bendice las correctas decisiones humanas ante todo Abraham siempre obedece a Dios como su creador y esto repercute en sus descendientes hasta llegar al Mesías Cristo mismo obedeciendo al Padre y muriendo por cada ser humano que quiera salvarse aunque Dios es todopoderoso no obliga a nadie a obedecerlo en el caso de Rebeca ella conservó su libertad de elegir el llamado a cumplir su destino dentro de los planes divinos y siguió a Eliezer nunca se vio forzada y Dios honró su libre albedrío este es el mejor ejemplo de la libertad humana y de cómo evitar las tragedias por las terribles decisiones que la mayoría toma al poner fuera de su vida a Dios muchos quieren la ayuda divina pero no quieren obedecer a Dios qué terrible contradicción pero si actuamos con fe finalmente el amor de Dios y su bondad prosperarán nuestra vida lo malo que no sucede no es voluntad de Dios pero si decidimos obedecerlo de veras con fe él quien tiene todo el control de las naciones como vemos en Daniel capítulo 2 todavía puede cumplir su voluntad para que seamos exitosos con él a pesar de que actualmente pudiésemos estar en la desgracia número 6 una esposa para Abraham puede detener el vídeo para la lectura sugerida vemos aquí los eventos finales en la vida de Abraham después de la muerte de Sara Abraham se volvió a casar al igual que Isaac se consuela después de la muerte de Sara la identidad de su nueva esposa no está muy clara sin embargo el hecho de que se asocie a los hijos de Cétura junto con los hijos de Agar sugiere que Cétura podría como algunos creen ser Agar Abraham se comporta con los hijos de Cétura como lo hizo con el hijo de Agar y lo despide para evitar cualquier influencia espiritual y hacer una clara distinción entre su hijo con Sara y los otros hijos dio todo cuanto tenía a Isaac mientras que a los hijos de sus concubinas les hizo regalos en Génesis capítulo 25 verso 1 al 4 y 12 al 18 se da una lista de los seis hijos que Abraham tuvo con Cétura así como una lista de los hijos de Ismael y tiene como propósito dar evidencias de que Abraham sería padre de muchas naciones lo curioso es que los descendientes de Ismael también fueron doce tribus al igual que con Jacob aunque la promesa de Dios fue para la simiente la descendencia de Isaac solamente y no para Ismael un aspecto sobre el que las escrituras son muy claras Dios le cumplió el anuncio hecho a Abraham anteriormente de que moriría en buena vejez y lleno de años Dios fue fiel a sus promesas de gracia hacia Abraham y su fe es el gran ejemplo de la salvación por medio de la fe de Romanos 4 versos 1 al 12 y disponible para todo el que crea y obedezca a Dios Número 7 Conclusión Dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes así Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él hasta cierto punto su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo Isaac prefiguró al hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo Dios quería inculcar en Abraham el evangelio las buenas nuevas de la salvación del hombre para ello y al fin de que la verdad fuese una realidad para él como también para probar su fe le pidió que quitara la vida a su amado Isaac todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito todopoderoso al dar a su propio hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa para Abraham ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa de Dios Isaac era el que Dios había designado para ser el heredero depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido pero todavía era soltero los habitantes de Canaán estaban entregados totalmente a la idolatría y Dios sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía había prohibido el matrimonio de los hebreos con los cananitas el patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo la elección de una esposa para Isaac era un asunto de suma importancia anhelaba que se casara con quien no lo apartase de Dios Isaac confiando en la sabiduría y el cariño de su padre estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando ahora por eso hoy querido amigo y amiga hay una promesa para ti y para mí también si somos fieles a Dios obedeciendo sus mandamientos de aquel maravilloso pacto de por vida que hemos hecho con Dios tendremos el mejor futuro no importa los tremendos problemas a veces tengamos que pasar pero si confiamos en él y tomamos las mejores decisiones Dios nos dará finalmente su bendición este es para ti mi mejor deseo no importa Gracias por ver el video. 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 Gracias.